Ya son meses, en ese sentido soy como muy discreta, como que no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero sí ya... Después de estar 7 años de relación, Maite Perroni acaba de revelar que ella y el cantante Coco Stambuc en realidad sí terminaron su relación. A través del podcast llamado Se Regalan Dudas, la ex-RBD se sinceró acerca de uno de los momentos más fuertes de su vida. Llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio, simplemente es una historia que termina un ciclo. En este capítulo titulado ¿Cuándo es momento de dejar ir? Maite habló con las conductoras acerca de las pérdidas y cuál es el momento indicado para dejar ir una relación. Y aunque Maite tal cual no dijo el nombre de su expareja, todos sabemos perfectamente que se trata de Coco. Maite mencionó que esta ruptura en verdad sí fue difícil, pero ella lo tomó como un adulto, que aunque se escuchara algo raro, fue muy liberador. Estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y ver a los ojos y decir ¡se acabó! La también cantante confesó que esta decisión la tomaron ambos y que a pesar de lo fuerte y muy difícil que fue esta separación, tanto Perroni como Coco quedaron en muy buenos términos. Maite confesó que durante una plática ellos se vieron a los ojos y se dijeron, Tal vez este ciclo ya está terminado, esto está pasando y ya se está convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor, con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y d***le mucho. La relación entre Maite Perroni y Coco comenzó en el 2013, cuando ambos se encontraban grabando un disco en conjunto. Desde ese momento ambos llevaron una preciosa y larga relación, sin embargo a pesar de que al día de hoy Maite lo está confesando, ellos ya llevan medio año separados. Ya son meses, en ese sentido soy como muy discreta, como que no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales pero si ya... Aún así Maite quiso compartir con todo el público su perspectiva acerca de las rupturas. Ella confesó que aunque en verdad esas pérdidas se sientan demasiado, son procesos que tenemos que vivir y que a final de cuentas estas nos ayudarán a crecer en algo. Pero definitivamente lo que ella confesó que fue muy importante era identificar. ¿En qué momento una relación se estaba volviendo algo muy pesado? Poder identificarlo es doloroso, pero creo que es importante escucharnos, por eso habla de la voz interior, porque creo que esa es la que nunca nos engaña. A lo largo de la grabación, por si fuera poco Maite también confesó que ella estaba viviendo esta pérdida de relación desde antes de que sucediera, pues tristemente había sido algo que tardó mucho en identificar, pero se dio cuenta que estuvo bastante bien ponerle fin en el momento adecuado. Recordemos que a finales del 2019, Coco le pidió a Maite Perroni que se casara con ella, la cantante de RBD aceptó con gusto. Sin embargo, a principios de este año, se les estuvo cuestionando mucho acerca de la boda. A través de una entrevista para el programa Ventaneando, cuando le preguntaron acerca de su compromiso, Maite aseguró Siempre me quieren casar, pero yo estoy más que bien. Ya llevo mucho tiempo en una relación, que ha sido, la verdad, una relación muy bonita y estamos bien. Entonces no, no tenemos ninguna prisa con nuestro calendario. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.